¡Vamos! Música ¡Muévete! ¡Muébalo, muévete! ¡Vamooo, camikalé! ¡Vamooo! ¡No te queden atrás! ¡Muévete, el stop! ¡Muevette! ¡Fuente! ¡Nada! ¡Mueva grande! ¡Anda! ¡Muevete. ¡Mueve brother! ¡Esta su lado! ¡Avanza! ¡Camina! ¡Muevete! ¡Muévete! ¡Camínale! ¡Camine! ¡Very gente! ¡Lostima! ¡Vластima! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Muévense! ¡Abra Jump! ¡Muyerte! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vame la mesa! ¡Vamos! ¡Mévense! ¡Muyerte los judíos! ¡Apúrate! ¡Muévense! ¡Muévense! ¡Wárale! ¡Muévense Camila! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Muévense Camila! ¡Vamos Paraeeeees! Jesús cae por primera vez Señor Jesús, tú caíste bajo el peso de la cruz Sin embargo te mantuviste bien firme Nosotros también caemos así como los discípulos que huyeron O como Pedro que negó haberte conocido Toca nuestros corazones y llénalos con tu amor Que nosotros siempre nos mantengamos firmes en la cruz Cuando tropecemos y caemos Te lo pedimos a ti, nuestro Señor y Salvador Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La tercera estación Jesús cae por primera vez Señor Jesús, tú caes bajo el peso de la cruz Que el Espíritu se cae Todos caemos y caemos y caemos Y nos vemos en el próximo día Cállate nuestro corazón y llame con tu amor Señor Jesús, tú caes bajo el peso de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Tenga a nosotros tu reino Hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de mal Amén ¿Por qué lo dejan caer? ¡Levántenlo! ¡Y cae en tu cruz! ¡Vamos! ¡No te haces! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Apúrrense! ¡No te hagas tu tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puedes! ¡Muévete! 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 ¡Su majestad! ¡Que vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡No vas a llegar nunca al gusano! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Váganlo! ¡Cuáles! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Muévete! ¡Váganlo! ¡Carganlo de tus pecados! ¡Muévete! ¡Váganlo! ¡Avanza! 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 ¡Haz que ya! ¡Vamos! ¡No pese! ¡Muévete! ¡Avran! ¡Vamos! 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 Jesús se reúne con tu madre. Señor Jesús, tú cargaste esta cruz tan pesada por nosotros, por nuestros pecados como señal de tu amor. En el camino te encontraste con María, tu madre, quien primeramente te enseñó lo que significa amar. Ella te dio la vida y continuó alimentándola a una hora en tu camino hacia la cruz. Fortalecenos con tu amor para que nunca te abandonemos en nuestro camino hacia la cruz. Te lo pedimos a ti, nuestro Señor y Salvador, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¡Fuere esa mujer! ¡Maldita! Por haber tenido un hijo, maldito. ¡Fuera! 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 Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no los dejes creer en tentación y libremente hermano, una vez. ¡Avanza! 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 ¡Y cae! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Aspondar! ¡Vamos! ¡Camina! 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 ¡Muéganle! 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 ¡Camina! 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 ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina!